Lo que no pusiste en el foro, hey La mano en la pared Fuera control y el seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Tiene el robot, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Le van a su trobar, tú comienzas a jodas Pa' que vienes pa' acá Pa' acá Dan boy, reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una miga extra Pónteme fresca Tú no ves una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, biche Yo hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Anda tatuada como los vatos locos Esa cabrón ni se imagina que ahora Sé quién se lo aplico, mami, cómo te lo explico Yo a ninguna le suplico, pero tú me lo haces rico Lo he mido y los gritos Hicieron que me juckeara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Le van a su trobar, tú comienzas a jodas Lo que no pusiste en el foro, don, ey Los manos en la pared Fuera control y ese cudo al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend the road, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que está pretty fun Un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Hasta donde estuve consciente Se acababa la botella y de camino a otra venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron y no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, más la suerte es la mía Got it going over, got it going over Got it going, got it going, got it going, got it going When the pimps in the crib, ma Drop it like it's home No, 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 no No, 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 no Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con detreza Muévete, muévete, muévete Windy Galatina está llena de... Llevo conmigo un radar especial para lo calzarse Si acaso me muerto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños, ricos, yo sé lo que quiero Llevarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún cabal Señora Bailey, me llamo Tiffany Ray Usted no me conoce pero hace algunos años yo maté a su esposo Y lo lamento tanto, tanto, tanto Entre patas encima de mí, manda, rubí, paso por ti A tu nubes una pistola que se... Yo se lo metí, biché Le hay tanto bicho que hasta le embiché No quería la leche, yo la bócalé, leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Hey, del amor es una incrédula Modelito de revista Y tú la ves, y tú la ves, y tú la ves Ya Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Hey, ¿qué me espera? Un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienes que escucharme con Estamos haciendo chavos una cosa absurda Y las mujeres a mi nombre se masturban Las de Cáceres y yo también de la urba Yo les doy dedo con la derecha También con la zurda Y me hay primero y tú esta puta segunda Y me hay primero Quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre Para que tú me lo entierres Ve y por... We the best music Another one DJ Cam! Yeah, you're looking at the truth The money never lies, no I'm the one, yeah I'm the one Every morning and the gun Know you wanna ride, now Listen, I'm the one, yeah Listen, I'm the one, yeah Hear you sick of all those other imitators Don't let the only real one intimidate ya See you watch them going out of time, now I'm the one, yeah Oh, yeah Pop se mojosa y abajo les suena What the fuck? Pa' tu nuevo es una pistola que se Blup, 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 blup Tú, 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 yo se lo metí piche Vien tanto bicho que hasta la embiche No querí la leche y yo leBLE La aleche a la leche Ella quería un pol Thema What the fuck? Pa' tu nuevo es una pistola que se Blup, blup, blup Tú, 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 yo se lo metí piche Les hay tantos bichos que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca le le eche Ella quería un polvo y yo como si esta leche Es que se